Irónicamente lo que ahora es motivo de mucha alegría hace un poquito menos de un año era motivo de bronca. Liga Deportiva Universitaria Liga Deportiva Universitaria Liga Deportiva Universitaria jugaría la Copa Sudamericana edición 2023. Liga Deportiva Universitaria Liga Deportiva Universitaria en la Copa Sudamericana 2023. El sorteo determinó que el Delfín de Manta sería su primer rival y el partido se definiría en el Rodrigo Paz Delgado. Y aunque parecía de arranque una llave complicada, lo cierto es que Liga Deportiva Universitaria fue absolutamente superior al Delfín. Victoria por un marcador aplastante de 4 goles a 0. Esa noche anotó Lisandro Azul Garay, José El Tigangulo, Alexander Alvarado y además un autogol de Luis Caicedo. Y acá una felicitación al fotógrafo que se mandó tremendas postales. Liga Deportiva Universitaria El equipo de sube el día se medía al César Vallejo. Partido que terminó 2 goles a 1 a favor de Liga. Había anotado al minuto 52 Lissandro Azul Garay. Al minuto 70 el ecuatoriano Jairo Vélez ponía el empate. Alta traición. Juan Luis Anango no, como en el mejor de sus años con Liga Deportiva Universitaria, nos daría 3 puntos claves en el último minuto del partido. Minuto 96. Juan Luis le daba los 3 puntos a Liga. El 19 de abril, Liga Deportiva Universitaria jugaba su primer partido en condición de local en la zona de grupos y se medía al Magallanes de Chile. Esta fue una de las mejores noches de José El Tiangulo. Firmó doblete. Minuto 53 y minuto 55. Además, vimos los primeros destellos de calidad de Mauricio Martínez. Anotaba al minuto 86 y al 89 autogol de Piñero. Vale la pena destacar que en este partido Magallanes terminó con 9 hombres en la cancha. El 4 de mayo se daría la primera gran prueba para Liga Deportiva Universitaria. El Botafogo, a priori el rival más difícil del grupo en el estadio olímpico Nilton Santos, recibía al equipo comandado por Luis Francisco Zubeldía. Un partido que terminó siendo mucho más parejo de lo que se esperaba en la previa. Sebastián González, Óscar Zambrano fueron titulares en este partido. Y vaya, ni siquiera se notó que eran unos canteranos y que por primera vez enfrentaban ellos un reto de esta magnitud. El partido terminó 0 a 0, pero la imagen que dejaba Liga Deportiva Universitaria en condición de visita terminaría siendo bastante positiva. Además, la cábala de la camiseta verde para jugar de visitante arrancó acá. El Botafogo habrá pensado en sacar unos 3 puntos, en San Manuel, pero nosotros en ningún momento pensamos en empatar. Así que tratamos de buscar el triunfo a lo que nos permitió el rival. De esta forma se terminaban los partidos de ida. La primera etapa de la Copa Sudamericana, Liga había conseguido sumar 7 puntos, anotando 6 goles y apenas recibiendo 1, rendimiento preponderante de la escuadra de Zubeldía. El 23 de mayo arrancaban las revanchas. Liga Deportiva Universitaria viajaba a Chile para medirse a Magallanes en el estadio El Teniente. El resultado de este partido fue un empate 1 a 1, revés para Liga Deportiva Universitaria, pues en la previa Liga evidentemente era superior que el equipo chileno. En ese partido anotó Facundo Rodríguez para Liga. Además, Alexander Domínguez se convirtió en figura atajando un penal. Felipe Flores empató el encuentro para los chilenos. El 6 de junio del 2023, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria y Botafogo, en ese momento los equipos se disputaban la punta del grupo, se medían en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Un partido que, a priori, tenía un saborcito a final. El resultado acá fue 0 a 0 y por momentos Liga fue evidentemente superior a Botafogo. Con este empate, el grupo terminaba bastante cerrado, con Liga sumando 9 puntos, el mismo puntaje para Botafogo. Todo se definiría en la última fecha. Hay que decir que sobre el final del partido, el hincha de Liga no era tan optimista, pues Botafogo se mediría al Magallanes en condición de local y daba la sensación de que sería una victoria fácil para los brasileros. 29 de junio del 2023, quizás la primera fecha en la que esta copa, el universo, el fútbol, si quieren, nos daba señales de que se podía soñar. Liga Deportiva Universitaria se medía al César Vallejo en el Rodrigo Paz Delgado. A priori, partido relativamente sencillo. El presente de César Vallejo llegaba eliminado, un equipo que no estaba jugando bien en la Liga Peruana. Todo indicaba que Liga podía sumar los 3 puntos. El primer tanto del partido llegó al minuto 29. Lo anotó Johan Julio, el segundo al varado al 76. Y la cerecita del pastel la puso Lisandro Alzugaray al minuto 88. Pero más allá de todo lo que pasaba en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, el aficionado Albo estaba muy pendiente de lo que pasaba en el estadio olímpico Nilton Santos. Botafogo y Magallanes se medían. La esperanza de Liga, más allá de su resultado positivo, era que Magallanes no pierda por goleada o lo pueda empatar. Al minuto 19 llegaba la primera anotación de Botafogo, Marlon Freitas. La primera luz de esperanza para Liga llegaba al minuto 67 cuando era expulsado en Botafogo Marlon Freitas. Y no sé si ese día el gol de Jormann Zapata al minuto 80 para Magallanes quizás se gritó más que los de Liga Deportiva Universitaria en el Rodrigo Paz Delgado. Hay que decir que Magallanes sí asustó a la gente de Liga porque al minuto 93 Felipe Espinosa era expulsado. Al final un 1-1 que le daba el pase a Liga Deportiva Universitaria a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana siendo líder. Está acá, ¿no? Hay que comentar esta jugada valiente lo que hizo Luna en su momento. Charcopa buscando, después robando al Sugará y un balón. Y cuando ese rebote permitía, le queda finalmente para la zurda el 9 marca en 87 minutos lo que parecía imposible. El 3-0 para la U, clasificación por ahora asegurada más allá de los minutos que faltan en el Nilton Santos. Más allá del empate, Liga por ahora golea 3-0 mereciendo más. Más allá del empate, Liga por ahora asegurada más allá de los minutos que faltan en el Nilton Santos. ¡Gracias!